¡Arauca no se rinde! El representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, en un debate de control político, le exigió al ministro de Defensa brindar más seguridad para el Departamento de Arauca. Se debe incrementar el pie de fuerza tanto en el área rural y en el área urbana. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, fue fuerte en el debate de control político en la Comisión Segunda del Congreso de la República al ministro de la Defensa sobre el presupuesto para la seguridad en el territorio colombiano. Básicamente era un control político que la Comisión Segunda, que usted ve que la Comisión Segunda, entre sus funciones, es la seguridad nacional. El objetivo era que nos contara el país, nos contara cómo se van a destinar los recursos para la seguridad nacional. Pues todos sabemos que entre el Plan Nacional de Desarrollo quedaron 34. algo billones de pesos para el tema de la fuerza pública. Pero la preocupación de los congresistas es, y lo que yo le... una de las preguntas que le hice fue, si este año tenemos 1.4 billones para la inversión a la fuerza pública. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, para el año 2020, el presupuesto destinado para la fuerza pública es de 1,2 billones de pesos. Para el año 2020 va a ser apenas 1.1 billones, de manera que se reduce. Entonces la pregunta está enfocada en que hemos aumentado en los problemas de inseguridad, con el tema, por ejemplo, de las disidencias de la FARC. Con el tema de la migración de nuestros hermanos venezolanos, pues para nadie es un secreto que ha llegado también delincuencia del vecino país. Entonces, y vemos una fuerza pública más reducida, el tema de la policía. Entonces le hacía claridad que en Arauca, en el año 2012, había 1.754 policías. Y hoy estamos alrededor de 1.200 policías. Entonces, bajamos en recurso humano y hemos incrementado el tema de la seguridad ciudadana. O sea, los delitos de menor impacto se han aumentado, igual que los delitos cometidos por los grupos generales de violencia. Esa es como la preocupación y yo pienso que esas cosas hay que decirlas. Y el gobierno pues tiene que estar puesto a escucharnos. Independientemente de que no sea un partido de gobierno, al gobierno hay que decirle con cariño, pero hay que decirle la verdad de lo que pasa en las regiones. Otra de las preocupaciones del representante a la Cámara es la seguridad de los municipios que son frontera con Venezuela. Dije al ministro los problemas que tenemos, especialmente en los municipios que rodean la frontera, como Arauquita, como Arauca, el sector de Caracol y la capital. El tema de Saravena. Entonces, pedirle que nos refuerce la seguridad con el ejército, la policía, la marina, que nos devuelvan los carabineros montados. Es decir, los soldados y policías que habían pasado en la montada. Este es un departamento ganadero. Bueno, no tenemos la motorizada, también se lo dije. Antes teníamos cuatro o cinco motorizadas del ejército en Saravena, en Arauquita, en Arauca. Teníamos motorizada de la policía. Teníamos los encares, es decir, los escuadrones móviles en Saravena, en Tame, en Arauquita. Por ejemplo, en Saravena llegaban a haber 150 policías de carabineros. Hoy no los hay, de encares. Hoy no los hay. Entonces, es una gran preocupación porque la seguridad sí ha disminuido en el departamento de Arauca. Y no es un secreto, hay que decirlo. El líder político también manifestó que ha tocado las puertas en los diferentes ministerios para que asignen recursos para el departamento de Arauca. He dicho a otras carteras, a otros ministerios, las grandes oportunidades que hay en Arauca, en el tema del agro, en el tema del agro, en el tema del agro, en el tema del ganadero. Les he dicho las necesidades que tenemos en materia de vías terciarias. Por eso hemos estado acosando mucho con el tema de la ruta de la soberanía, con la ruta de los libertadores, en donde el gobierno, afortunadamente, con el tema del bicentenario, ha dejado 3.4 billones de pesos para invertir en los próximos 10 años en estas dos rutas y en otras obras. Y ya hay un COMPES, estamos buscando que venga el COMPES, porque ya es cuando la platica ya está destinada y de ahí no la pueden mover. Eso ha sido como la tarea nuestra. El representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, seguirá insistiéndole al ministro de la Defensa el incremento del pie de fuerza en esta región del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!